Hola Lorealias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, ya empieza a cambiar un poquito el tiempo, aunque todavía estamos ahí entre frío, calor, frío, calor. Vamos a hacer una ensaladilla. Es muy sencilla. Siempre sabéis que esta es una elaboración que en cada casa se hace de una manera. Hoy vais a ver cuál es la mía, que en los últimos años es la que he trabajado básicamente en mis restaurantes. Es una ensaladilla muy cremosa y, repito, muy fácil. Hoy me he buscado un asistente, así que podremos mover las cámaras y podemos ver los ingredientes. Así que, por favor, nos acercamos a ellos. Vale, por un lado vamos a utilizar exactamente 20 unidades de aceituna rellena de anchoa. Por otro lado, vamos a utilizar lo que aproximadamente serían 2 cucharadas de pimiento del piquillo, que como veis lo hemos picado mucho, mucho, mucho. Vale, por otro lado, vamos a tener huevo duro. Un huevo duro, en este caso hemos cocido 4, pero 2 de ellos están cocidos a 5 minutos y los otros 2 están cocidos a 6. Ahora os diré el por qué. Por otro lado, tenemos atún. Importante, atún en aceite de oliva. Fundamental, repito, atún en aceite de oliva. Por otro lado, vamos a tener patata y boniato. Y por otro lado, vamos a tener mayonesa. ¿Ok? Bueno, pues vamos a arrancar. Vale, para elaborar la ensaladilla, aunque la patata la hemos cocido con un poquito de... Bueno, lógicamente con agua y sal, además de una hojita de laurel, durante aproximadamente 30 minutos, vamos a utilizar un bol y luego tendremos el tupper donde lo guardaremos. Pero bueno, vamos a manipular la ensaladilla en un bol que es mucho más fácil. Para eso echamos un poquito de sal en el fondo del bol y echamos un chorrito de aceite. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es mezclar todos los ingredientes y aplastarlo con el tenedor, excepto la patata y el boniato, que lo que haría sería hacerlo con la mano. Bueno, ¿ok? Lo que hago es un fondo con un poquito de sal y aceite para que se pueda manipular un poco mejor y vamos incorporando. Y así, mientras tanto, vamos recordando las cantidades. Vale, por un lado, he usado dos latas de atún en aceite de oliva, que lo echamos. Rebañamos bien. Por otro lado, vamos a echar el pimiento del piquillo, que aproximadamente, repito, son unas dos cucharadas. Cuando se pica, suelta mucho agüita. Hay que intentar quitar esa agüita antes. ¿Cómo? Pasándolo un poquito por papel secante o simplemente escurriendo. Es inevitable que siga quedando un poquito. Añadimos el pimiento. Por otro lado, las 20 aceitunas, que como podéis ver, los he hecho en un corte muy fino y lo incorporamos. Vale. Ahora viene el huevo. Vale. El huevo, hemos cocido dos huevos a cinco minutos. El huevo siempre se cuece partiendo de agua fría. Una vez se ponga a hervir, a partir de ahí contamos cinco minutos. Nos ponemos un cronómetro, ¿vale? Bien, estos dos huevos están a cinco minutos porque su yema está un pelín más cremosa. Eso lo que voy a hacer es que la ensaladilla, en la finalización de ella, esté un poquito más cremosa. Como veis, hemos echado los dos huevos y los voy rompiendo con el tenedor. Además, los otros dos huevos que he reservado, solo echamos la clara, reservando la yema, que ahora os diré para qué es. Pero lo que hacemos es aplastarlo con el tenedor. Que lo podéis hacer con un cuchillo también, pero bueno, como tenemos un bol amplio, en este caso podemos mezclar bien los ingredientes. Nos aseguramos sobre todo que no haya trocitos más grandes que otros. Aparte, una ensaladilla no deja de ser una emulsión, una mezcla de varios ingredientes homogeneizados. Y sobre todo, cuanto mejor estén mezclados, mejor y más rica va a estar. Y la mejor manera para mí es, como veis, con el tenedor, mezclarla en este proceso. Así, el tiempo que consideréis que necesitamos. Pero vamos, nos va a llevar un minuto, un minuto y medio, como estáis viendo. Hacer un poquito de fuerza en algunos trocitos que veáis grandes. Y sobre todo el atún, que siempre se apelmazas. Pero bueno, como podéis ver, se ha hecho una mezclita bastante buena. Vale, por otro lado, vamos a echar ahora un poquito de mayonesa. Reservamos un poquito para el final, ¿vale? Una buena cucharada, dos buenas cucharadas y tres buenas cucharadas. Y reservamos un poquito de mayonesa. Bueno, aquí está el dilema, ¿no? ¿Qué mayonesas? A ver, si las queréis hacer caseras, mucho mejor, más rica va a estar. Siempre con aceite de oliva, un toquecito de limón o vinagre y sal. Además del huevo, de la yema, claro. Bueno, yo en este caso he utilizado una mayonesa que me gusta bastante. Os la recomiendo, Helmans. O la elijeresa también va bien, que al final engorda un poquito menos. Pero no relajéis porque sigue engordando igual. Vale, bueno, por lo tanto, aquí seguimos haciendo la mezclita, seguimos haciendo la mezclita y seguimos haciendo la mezclita. Y ahora, el boniato. Como podéis ver, está súper, súper, súper deshecho. ¿Vale? Eso es que le he dado el tiempo necesario para cocer. Esto lo podéis ir regulando en el momento que lo vais cociendo. Simplemente lo vais pinchando con un tenedor o con un cuchillo para que veáis cómo está. Está súper deshecho. La patata yo no la corto con cuchillo, la desmenuzo con la mano. Manos que, lógicamente, tenéis que tener limpitas. Estamos tratando con comida. ¿Vale? No van a quedar toda una plasta, sino hacemos pequeños trocitos. ¿Vale? Bien. Continuamos con la siguiente patata. Si vemos que se ha quedado un trocito, nos ayudamos a romperlo y seguimos. Bueno, pues en este proceso voy a lavarme un segundito las manos. Bien, pues continuamos con la mezcla de los ingredientes. Veréis que poco a poco queda mucho más pastosa porque hemos añadido, lógicamente, la patata y el boniato. Los que no queréis echarle boniato, añadirle zanahoria. Los que no queréis echarle ni boniato ni zanahoria, pues algún tubérculo como nabo o similar. ¿Vale? Batata, por ejemplo, también es muy parecido al boniato. Son primos hermanos. ¿Vale? Importante, seguimos, como veis, como a la vez, aplastando y mezclando. Importante que el bol sea fácil de maniobrar, es decir, que sea grande. ¿Vale? Y como veis, hemos hecho una pastita. Aquí tenéis que probar para regular la sal. En este caso, falta un poquito más. Porque aunque hemos cogido la patata con agua y sal y aceite, lógicamente, nos impregna del todo la sal de cocción. ¿Vale? Ahí. Pues, como este no es el recipiente donde lo vamos a tener, vamos a buscar luego. ¿Vale? Porque luego es muy incómodo que esté manchado los bordes, lleno de mayonesa. Es un incordio, desde luego. ¿Vale? Vamos a rellenar el táper donde realmente lo vamos a guardar. La verdad es que, no sé si escucháis, a veces se cocina con el oído la cremosidad, la pastosidad de esta mezcla. Así, un segundito. Así, un segundito. Vamos repartiéndola bien, por toda la parte del táper. Y rebañamos. Una cucharada de esto, ¿vale? Oro. Ahí. Lo limpiamos la mano. Igualamos, ¿vale? Por todas las esquinitas. Así. Si manchamos un poco no pasa nada. Lo limpiamos. Y lo que hacemos... Vamos a limpiar primero. Así. Que quede bastante bonita. Y luego, con el resto de mayonesa, pues, vamos a hacer una película por arriba. Y a mí me encanta siempre que tenga un poquito de mayonesa por encima. Pero nada, muy poquito. Hemos echado, en los pasos anteriores, hemos echado tres cucharadas bastante copiosas. Y hemos reservado, pues como habéis visto, unas dos, más o menos. ¿Vale? Para hacer este proceso. Y, como a mí me gusta la ensaladilla, finalizarla. ¿Ok? Y es con las yemas de los huevos por encima. No por estar en casa, tenemos que relajarnos a la hora de cocinar. También podemos hacer las cosas bonitas. Hay que darle cariño. Las recomendaciones que nos dicen de vestirnos, igual que salir a la calle y demás, es que, lógicamente, tiene sentido. Así engañamos un poquito la cabeza. Y hay que esmerarse siempre en casa, no solo cocinando, sino también finalizando las elaboraciones. Bueno, terminamos de limpiar. Y por último, el último chorrito de aceite. ¿Vale? Y para guardarla, como os recomiendo, siempre, 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 la ensaladilla se guarda de la siguiente manera. Vale, para guardarla, como os decía, yo lo que hago es extender el papel film sobre la mesa y esta lámina la ponemos encima. Y esto, técnicamente, se llama tapar a piel. ¿Vale? Es para que no le entre nada de aire dentro y ese aire, como sabéis, o si no lo sabéis, ya os lo explico, va cargadito de cosas o pequeñas partículas de microorganismos que pueden hacer deteriorar nuestra ensaladilla. Como estamos tratando con huevo, como estamos tratando con mayonesa, así lo que hacemos es, primero, que no fermente, lógicamente, y segundo, que dure más, que no se oxide y que dure mucho más. Bien, pues aquí tendríamos nuestra ensaladilla y sobre todo, una vez terminada, yo la recomiendo comer al día siguiente. Que cojan bien todos los sabores. Bien, L'Oreales, pues para terminar, pequeños consejitos. El huevo, para cocerlo, en este caso, pones el huevo con el agua, en frío, enciendes el fuego y le echamos por cada huevo una cucharada, una cucharilla de café de sal por cada huevo. Es decir, nosotros hemos cocido cuatro, pues cuatro cucharillas de café de sal. ¿Por qué? Esto lo que vamos a conseguir es que cuando termine de cocer, se despegue mejor. Bueno, se puede echar sal o se puede echar vinagre. Estos dos ingredientes nos van a facilitar, nos van a ayudar a la hora de pelar los huevos. ¿Ok? Por lo tanto, cuando cozamos el huevo, desde agua fría, en el momento que empieza a hervir, ahí le dejamos los minutos que necesitamos. Yo he cocido dos huevos cinco minutos y dos huevos seis minutos. Cuando termine, hago con hielo para cortar cocción. ¿Ok? Y luego la patata y el boniato, lo mismo, cocerla con un poquito de aceite, sal y laurel para darle un poquito de sabor. ¿Ok? Y vamos a regular pinchando el producto, en este caso el boniato y en este caso las patatas, hasta que, según lo pinchas, se cae la patata o se cae el boniato, o lo tocamos con el tenor aplastando un poquito y vemos que ya está blandito. En esos dos puntos serían, digamos, los dos puntos críticos para poder hacer la elaboración. Espero que os haya gustado, muchas gracias y hasta luego, chicos.